Me he dejado enterrar, abre la puerta fielito, a la puerta doncella, que por tu carita linda me libra, lo de la guerra. Y ella sale a recibirlo, con lágrimas en la cara, se ha librado de la guerra, el hombre que más amaba, le pregunta al capitán, ¿Por qué llevas tanta pena? Si es por madre, si es por padre, o es porque vas a la guerra. Ni es por madre, ni es por...